Ahora bien, en la época actual es imposible pensar en solucionar problemas centrales de la vida cotidiana, de la vida del mundo, de todas las sociedades, sin la participación de otros actores, nuevos para algunos, no nuevos para muchos, como es el caso de la sociedad civil. La Argentina está comprometida con el éxito de la Conferencia de Río sobre Desarrollo Sustentable. La Argentina espera que se constituya en un auténtico marco común para evaluar los compromisos internacionales en materia ambiental, social y económica, y que asegure la adopción de un compromiso político renovado con respecto a los tres pilares del desarrollo sostenible y a la erradicación de la pobreza. La lucha contra la pobreza, la lucha por erradicar la pobreza, es un tema central que debe seguir, estando presente en este debate, y tratar de encontrar algún tipo de articulación y de vía para salir de ella. Yo me quedaría, Oscar, por ahora aquí. Si es necesario, pasaríamos luego a una parte más técnica, luego que hablen los demás compañeros aquí en la mesa. Creo que hay cosas interesantes de todo este proceso negociador que la audiencia tiene que conocer, o por lo menos puede estar interesada en conocer. Muchas gracias.